Amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles, mi nombre es Ángel, pero conocido en TikTok como Caballo Loco, gracias por estar en mi canal, muchas gracias por dejar me gusta y por suscribirte, te aprecio mucho y vamos a empezar un ASMR y vamos a tratar de hacerlo lo más relax. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.